Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Donkey Kong 3 de la NES y estamos en la ronda 2 Con el gorila Empanado Aquí tengo la Miren se mueran se Que fácil es tener el El Mega Spray Lo matas de una, le haces perfect Flower of Victory Y bueno, esa fue la ronda 2, super rápido y fácil Por ahora, así que vamos a parar por aquí Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like Compartir el video y suscribirse al canal Que lo pasen bien, hasta luego